Bueno, primero que todo, quiero darles gracias a Dios por permitirme la oportunidad de estar aquí y de llevar a cabo este proyecto con los muchachos. Bueno, como tú dices, estamos en una situación donde desde que llegué, desde que llegué al equipo lo asumí como playoff, todavía lo estamos asumiendo de esa manera. Y bueno, no hay rival pequeño, no hay rival grande. Los muchachos creo que están haciendo su trabajo, estamos jugando muy buen béisbol al nivel. Y bueno, ya Dios solamente se encargará del resultado y nosotros obviamente la parte humana de hacer lo posible. El año pasado me sentí bastante a gusto dirigiendo el Águila. Este año lamentablemente no pude comenzar aquí, pero los planes de Dios son perfectos y muy bonitos. Volví a casa y como te dije, sumamente emocionado por este nuevo reto con el Águila de Veracruz. Y bueno, tengo la certeza y la fe que Dios nos va a meter y vamos a hacer la parte humana de nosotros también para meternos en los playoff. ¿Cuál ha sido la clave, Néstor, para cambiarle ese sentido al Águila que sufrió un poco en el inicio de la temporada? Para serte honesto, creo que es cuestión de actitud. ¿Me entiendes? Es como nosotros como dirigentes vemos el equipo. Como han visto, el equipo se ha mantenido, es el mismo equipo que es cuando llegué aquí. Lo único es cambiar la mentalidad positiva, ¿sabes? Encomendarnos a Dios y hacer la parte humana que nos corresponde a nosotros para tener los resultados. Y lo más primordial e importante que es jugar en equipo, jugar en familia todas las noches para buscar resultados. No puedo controlar el futuro, ¿sabes? Me gustaría que Dios me hubiese dado esa potestad o esa virtud de ver el futuro. Pero estoy encomendado a Dios, tengo mucha confianza, creo en mi equipo, creo en mis muchachos. Y creo que si nosotros jugamos el nivel que venimos jugando, tenemos muchas chances de clasificar. Sea contra Olmeca, sea contra Diablo, sea con cualquier equipo aquí de la liga. Porque me catalogo a mí y a mi equipo como uno de los mejores de la liga.